Hace dos días en la provincia de Santa Fe, más exactamente en la ciudad de Venado Tuerto, la presidenta Cristina Fernández compartió acto con el gobernador santafesino Hermes Wiener. Bueno, los dos son candidatos, coincidencia. Hola Emilio Ruchaski, ¿cómo se fue generando esta relación entre la presidenta y el gobernador de Santa Fe? Bueno, es una relación que ha pasado del respeto a los ataques. En verdad, el gobernador de Santa Fe, el día de la bandera, por ejemplo, que no habló y se fue bastante molesto por no haber hablado, tenía todo un palco en contra. Este fue el primer, digamos, el primer encontronazo. Un mes después, sí habló, dijo que su provincia era la que más aportaba al fisco la presidenta en medio de este acto. Dijo que no, que esos no eran los datos que ellos manejaban y que de hecho los datos que manejaba la presidenta eran datos propios de la provincia de Santa Fe. Ahí ya empezó, Wiener a mostrar los colmillos de político que muchas veces, muchos votantes de él dicen, no, es una persona que no tiene las prácticas de la vieja política, que no amedrenta, etcétera, pero está. Y bueno, lo que pasó en Menado Tuerto tiene toda la calaña de ser una operación política. El día del acto de Menado Tuerto, el martes, hubo una solicitada de Wiener en todos los diarios, en todos los diarios nacionales, llamando al diálogo con la presidenta, al igual que hizo Alfonsín, digamos, sabiendo que tiene una imagen muy positiva y que probablemente gane las elecciones en octubre, están tratando de mostrarse como la principal, digamos, fuerza de la oposición y la persona a la que le hable Cristina se va a transformar casi directamente en el primer adversario. Fue a ese acto, estaba, al menos eso dicen desde el gobierno, en los protocolos estaba que él hablara, pero él decidió no hablar, al parecer. Y saliendo del acto, y por eso digo lo de los colmillos, dijo, bueno, no me dejaron hablar, la presidenta solamente se quiere escuchar a sí misma, digamos. Entonces, la presidenta obviamente prefirió no responderle. Digo obviamente porque es lo que está haciendo, después de este cruce que tuvieron, a mediados de julio, la presidenta decidió no responder, básicamente porque va ganando. Así que la verdad es que no le conviene tampoco entrar en ningún tipo de discusión, si es que no vale la discusión. Gracias, Emilio. A ustedes.